El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ganó el segundo debate televisivo ante su contendor republicano, Mitt Romney, según un sondeo realizado por la cadena informativa CNN. Según la encuesta, el 44% de los entrevistados opinó que Obama se desenvolvió mejor que Mitt Romney en el debate presidencial. Además, el 73% de los encuestados indicó que Obama tuvo un mejor desempeño, en contraste con el 37% de las personas que cree que a Mitt Romney le fue mejor que en el primer encuentro. El estudio mostró que Obama ha recuperado terreno desde una caída en las encuestas tras su actuación en el primer debate ante Romney a comienzos del mes de octubre.